... Porque una tierra prevenida es una tierra más segura y la prevención de hoy sin duda es la emergencia que se evitará mañana. Por ello asumimos la responsabilidad de velar por la protección de nuestra gente y de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de nuestro patrimonio más querido cuidando de aquello de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Castellón es el epicentro de la prevención de los incendios en este momento y yo creo que es debido al modélico y excelente trabajo de prevención que desde hace ya muchos años se están desarrollando y en concreto pues a su implicación en la semana de prevención del año pasado que hace que hoy tengamos ese orgullo, esa satisfacción de presentar la nueva semana de prevención aquí en Castellón. Los bomberos tenemos que salir fuera de nuestros parques, tenemos que salir a enseñar a la prevención, a la ciudadanía, a los niños, a los diferentes colectivos sociales porque eso va a ser realmente lo que va a salvar vidas.